Durante los trabajos de movimiento de tierras de esta parcela que tenemos aquí a nuestras espaldas ha aparecido enterrado un antiguo depósito de gas propano que hemos podido identificar el contenido gracias a una de las chapas que estaban adheridas a su carcasa exterior y nos hemos encontrado con que había una fuga activa del contenido, que como hemos dicho es gas propano que para que la gente sepa los peligros es un gas que está presurizado a interior a baja temperatura es decir es un peligro físico, un peligro térmico y además es un gas inflamable con lo cual nos generaba un escenario bastante complejo La estrategia de intervención por parte de bomberos se ha centrado principalmente en el taponamiento nos hemos encontrado con que había dos fugas activas, una primera fuga en la válvula de la fase gas la cual ha sido taponada con unos obturadores mecánicos del contenedor de recogida de hidrocarburos y una fase activa proveniente del líquido, del propano en estado líquido La estrategia nuestra en colaboración con técnicos de Repsol los cuales han facilitado unas llaves y unos adaptadores y unos acoples es introducción de agua en el interior del depósito para evitar la fuga del propano en estado líquido al exterior mejorando las condiciones de seguridad lo que nos permite poder hacer una obturación total con estas válvulas definitivas y el motivo de estar trabajando con estos trajes que ven son trajes criogénicos que permiten y protegen al intervinente de bajas temperaturas porque el charco de propano que estamos viendo está a una temperatura de en torno a unos menos 20 grados centígrados En estos momentos se está procediendo a la extracción del gas y quemado del mismo para evitar cualquier riesgo se han tomado las medidas de protección oportunas con medidas de cortinas de agua y se están haciendo mediciones tanto de gas fugado como de otro tipo de gases por precaución en toda la zona perimetral y en las viviendas colindantes Se estima una duración aproximada de unas 20 horas en quemar todo el gas Luego ya se tendrá que proceder a la inertización del depósito y eso tendrá que realizarlo ya la propiedad